Contamos hoy con el gobierno municipal, entonces ahí es donde se complica un poco más la situación. Nosotros hemos perdido el gobierno municipal hace dos años y a partir de ahí es como que estamos en una situación compleja, donde bueno, también fue complejo el cierre de la unidad, hubo muchos compañeros que hicieron muchos esfuerzos para lograr la unidad. Pero bueno, se decidió jugar, todos salieron a la cancha y de esa manera que hoy tenemos cinco listas por el peronismo en Valleviejo. ¿Cómo tomó la candidatura de Natalia Soría como diputada provincial? Yo personalmente la tomé muy bien, creo que es un cuadro político importante en Valleviejo, más allá del resultado de su última elección. pero ella creo que es uno de los grandes referentes que tiene Valleviejo dentro del peronismo y creo que lo merecía la designación de diputada provincial. Desde algunos sectores del peronismo se dice que en Valleviejo no hay conducción en este partido político, que por eso se ha dado la atomización de tantas listas. ¿Cuál es su opinión, Mario, al respecto? Mira, yo creo que sí, puede estar pasando esa situación, pero creo que en Valleviejo es como que se perdió un poco el respeto por la militancia, por los dirigentes y estamos en ese problema ahora. Creo que estas elecciones, por eso salen todos a jugar, salen todos los actores políticos importantes de Valleviejo, salen a jugar esta elección justamente buscando lograr el territorio que es lo que hoy está en juego, acá mi opinión es que no se juega simplemente una aconseja.